Bueno, señores, que llegue ya el sábado. La final con Osasuna en la cartuja. Por cierto, grandísimo Osasuna, que a pesar de que ya resuelva prácticamente a todo el equipo para la final, en el fondo es comprensible, si no es por una jugada afortunada al final del partido de Jordi Alba, el Barça no pasa del empate a cero. Pero no me consola eso. La cuestión es que los partidos de liga se están haciendo bola. Esto es insoportable que se acaba ya esta liga aburrida, monótona, tediosa, insoportable. Insisto, es la liga más insoportable de muchos años. No puede hacer de menos al futuro campeón que es el Barça, pero hombre, un campeón que lleva 11 partidos 11-0 y que todos sabemos algunos partidos, algunas cosas que han pasado con las decisiones arbitrales, pero es que sobre todo eso, que es que el campeón no tramite nada. Al final, tiene que salir un jugador con el que no cuentan de treinta y tantos años a meter un gol posterior al final porque al final su línea de ataque no hace nada. Y el Madrid se está dejando llevar. Y eso tampoco me gusta. No me gustó en Girona. Es verdad que en Anoeta ha mostrado mejor imagen, pero el equipo ha empezado muy bien, ha tenido dos ocasiones que ha sacado Ramiro muy bien, pues el tirazo de Chomeney, el que ha hecho Militao. Parecía que el Madrid iba a competir de verdad, pero a partir de ahí el equipo ha entrado en esa condescendencia. Yo también no entiendo, nadie quiere... Porque de hecho Merino ha tenido una entrada con Militao, que nos hemos echado malo a la cabeza y digo, ostras, Merino, no faltes, que te nos cargas a Militao. Pues por suerte ha sido un amago, pero nada más. También digo, Militao, que eres de los mejores centrales del mundo, si no eres mejor, en Montilivi, dos regalos, hoy otra vez el primer gol lo regalas. Que siendo la Real superior, el Madrid podría haber al final e incluso sacar un empate en el partido. Porque entre que lo ha quedado para Courtois, que tampoco la Real ha estado teniendo mucha pólvora, pero claro, si le damos el gol a la Cuba, es que se da la puerta vacía, Militao. Y luego ya la posión de Carvajal es que me quiero calentar. El árbitro, Pulido Santana, creo que se llama, es evidente que sabe que lo de Carvajal no es amarilla, porque primero le haces el gesto a Carvajal, para que lo tenga presente, segundo pasa más de 10 segundos, y él no saca tarjeta. Y le monta tal Cristo, tal pan de moño, no te lo agrada. Y los jugadores de la Real, dice, vale, vale, solo falta decir así, vale, tranquilo, tranquilo, venga, se la saco, venga, ahí la tenéis. El problema, Pulido Santana, es que luego se repitan las jugadas en la tele. Y Carvajal no te ha mentido. Va a dar balón. No se puede sacar una tarjeta a un tipo por dar balón. Y que luego hemos visto como el Barça lleva dos partidos seguidos, que sus rivales, antes de la media hora, se quedan con uno menos, como ejemplo el caso del día del Betis, cuando Edgar toca balón. Entonces claro, a unos le regalan las amarillas del rival, y a otros le sacan las que no le corresponden. Que el Mario hubiera perdido, seguramente igual. Pero, chico, es tan difícil con el Madrid aplicar el reglamento, y es tan difícil con los rivales del Barça aplicar el reglamento, es que al final, es que te cargas, te cargas. Yo no sé, es que Negrera, su sombra, es muy alargada, y ya los alberatos, ya por inercia, hacen lo mismo siempre. Pero, chico, ya es que cansa, agota, agota mucho. En cualquier caso, esta liga ya, finiquitada, cuando llegue el sábado, cambiará todo. 20.000 madriestas, final de la Copa del Rey. Otra sensación de un título más. Podría ser el sexto que cierra el círculo después de un año y medio maravilloso. Y el Madrid tiene que limpiar su cabeza, olvidarse de los malos rollos, e ir el sábado con todo eso sí, porque los Asuna, de Gallagó Barrasate, es un equipazo, aviso. Equipazo o Asuna. Por lo tanto, va a ser una grandísima final, muy bonita de ver, y vamos a disfrutar todos. Y si se gana la final, así es como se empieza a ganar el City para el martes. Porque aviso a unos madriestas que ya les digo que solo piensen en el City. Error. Si queremos ganar el martes al City, hay que empezar ganando la final. Si no ganamos la final, no ganamos al City. Aviso. O sea, la primera parte del partido del City se juega en la cartuja. Así que, señores, olvidemos esta tediosa e insoportable liga. Y quedémonos a lo nuestro que será por los títulos de verdad que engrandecen. Ganemos la Copa del Rey, con permisos Asuna, que va a ser difícil. Y el martes a poner la primera piedra de la 15. Que esto es como acaba, no como estamos ahora. Que mucha gente ahora está con la nube negra. A lo mejor dentro de una semana nos estamos riendo. Y mucho. Que somos el Madrid. Mucho, mucho cuidadito a los que quieran entrar a este equipo. Mucho cuidadito.